Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras cuentas. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también, por supuesto, a través de las cuentas de Factores de Poder. Queremos agradecer la sintonía y, por cierto, miren estos números. Aquí pueden ver cuál es el alcance de la plataforma Factores de Poder. 200 millones de reproducciones en YouTube, un millón de seguidores en Twitter, 98 mil seguidores en Facebook y sumando. Por eso, por eso, queremos invitar a todos los anunciantes a que llamen a nuestro equipo de ventas. Van a estar esperando por ustedes. Y, por supuesto, queremos agradecer a todas las personas que hacen esto posible. Ustedes. Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos.